Noticia de última hora, Bertín Osborne destrozado. La madre de su hijo ficha por el novio de Olga Moreno para Telecinco. Madre mía, se complica la cosa, se entrelazan mundos. Y es que esta chica, que decía que no quería aparecer, pues finalmente... Ahí la veis, junto a Raquel Arias, representada de Agustín Etienne. Bueno, pues llevándola un poco al despacho de Agustín, a su oficina. Y parece ser que se va a convertir en entrevistada, colaboradora, fichaje millonario del programa de Sandra Barneda. Así es la vida. Bertín Osborne no se ha tomado nada bien esto porque piensa que se ha quebrantado un pacto. Ella le acusa a él de ser el quien lo quebrantó. Y desde luego muchas reacciones al respecto, entre ellas la de Ana Obregón, que no ha dejado indiferente a nadie. Empezamos. Bueno, pues vamos a empezar con la reacción de la actriz y bióloga, que yo creo que era una de las más esperadas, tras compararse su caso ayer, con el de Bertín. Le ha felicitado, sí, le ha dado la enhorabuena, pero le ha dicho, oye, qué suerte que eres hombre y así no te criticarán. Y no le falta razón, no le falta razón porque ella se llevó unos envites bastante injustos. Nos puede parecer mejor, peor lo que hizo, pero en cualquier caso yo creo que no es el mismo caso. Ana Obregón perdió a su hijo y en ese sentido mucha gente ha empatizado con ella, bueno, pues para tener una nueva esperanza, una nueva ilusión en la vida. Debates éticos aparte. Gestación subrogada y mayor de 65 años. En el caso de Bertín, bueno, pues yo creo que se la ha criticado, sí, pero se la ha criticado un poco por unas declaraciones desafortunadas. Yo me acuerdo que cuando lo de Ana Obregón se hablaba ya de su posible muerte, quién se iba a hacer cargo de esa niña, tiene sobrinas, tiene esto, tiene lo otro. En el caso de Bertín no se está hablando de nada de eso. Es más, leo hasta comentarios y he oído en televisión, poco menos que es un picha brava, a un papuchi, a lo padre de Julio Iglesias y la verdad yo creo que no es como para estar muy orgulloso, ¿vale? En ese sentido por esos comentarios. Ana Obregón igualmente pues le ha dado la enhorabuena, pero eso sí, recordándole un poquito, pues que eso, que ella no corrió la misma suerte. Y como digo, no le falta nada de razón. Igualmente ha sido masacrada en el programa de Ana Rosa Quintana por Patricia Pardo. La verdad es que no le ha sentado nada bien las palabras de Ana diciendo que no, que es que el tema se está tratando igual. Hombre, no, el tema no se está tratando igual ni de broma. Es verdad que son casos diferentes, con muchos matices, que no son iguales, pero no, no se está tratando el mismo caso. Han vuelto otra vez con lo mismo, de que si ella tomó la decisión unilateralmente y que aquí han sido dos adultos los que han decidido. Bueno, matices y cositas las podemos coger por todos lados. Pero yo entiendo la postura de Ana Obregón en ese sentido. Se le podrá criticar por otras cosas, pero yo creo que no se está siendo igual de crítico que se fue con Ana Obregón, ya digo, debates éticos aparte. El problema también de todo esto y lo que le favorece a Bertín, más allá de sus desafortunadas declaraciones, ayer primero por la mañana y luego con Sonsole Sonega, es que, claro, las personas que le están criticando no están precisamente para hablar mucho del tema. Alessandro Lecchio, con 70 años, no se tiene un semen de fuerza. Es ella la que va a decidir todo. Aquí hay cosas oscuras y ella está tomando decisiones unilateralmente. Que no me digan que una persona de 70 años no sabe las responsabilidades que puede tener ya con lo que ha vivido. En fin, a Bertín Osborne lo están dejando ver de perejil, pero claro, en el momento que se cabre va a tener razón contestando a algunos, como el conde Lecchio. Yo no sé lo que va a hacer la chica, lo que no va a hacer la chica. En principio, más o menos, por las declaraciones de Bertín, prácticamente todo el mundo se ha puesto del lado de ella, pero ojo, porque, claro, aquí hay matices. Aquí ahora ella ficha por un programa de televisión, se le va a pagar por contar su historia, esto a Bertín no le gusta nada, se están hablando de trampas, se están hablando de cacerías, se están hablando de muchas cosas. que, a ver, más allá de todo el mensaje bastante bruto por parte de Bertín, lo cierto es que Bertín no ha dejado a esta chica mal, quiero decir, se ha expresado muy positivamente sobre ella. Por eso digo que a mí la impresión que me da es que la aparición de esta chica lo único que va a hacer va a ser un poco lavar la imagen de Bertín. Probablemente la razón no la tengan ni uno ni otra y, evidentemente, los hechos y lo que es la verdad siempre estará un poco en el medio. Aquí, evidentemente, Bertín quiso un poco apaciguar las cosas, más que nada porque todo indica que habría hecho su vida sin tener en cuenta al resto de su familia, sus hijas, sus hijos, su ex Fabiola Martínez, etc. Claro, esto llama bastante la atención, se habla de un pacto, un pacto que Bertín rompió ayer, Bertín entró al programa donde trabaja su ex, bueno, la ex mirando un poco todo desde la barrera y con una media sonrisa, ayer un poco la crítica que se le hizo era como que iba de viuda doliente. ¿Por qué? Pues porque la ex se ha puesto del lado de las hijas, las hijas están flipando con todo esto. Sé que hoy ha hecho una de ellas una declaración, como diciendo que un bebé siempre es una alegría, pero lo cierto es que les ha pillado la noticia de sorpresa y Bertín por eso está tan nervioso. No parece ser que la relación haya acabado de las mejores maneras, aunque Bertín esté, como digo, mediando un poco para calmar un poco la tormenta mediática, pero lo que está claro es que esta chica ayer se la comparó con una que era amiga de Techi, una tal Chabeli que estuvo con Kiko Rivera también y que empezó a decir que estuvo con Bertín Osborne, que eso salió publicado. Bertín Osborne nunca confirmó absolutamente nada y no sé si es el mismo caso, pero desde luego el hecho de que vaya a contarlo a televisión pues no ayuda en absoluto. Y otra cosa que me ha parecido curiosa. La chica iba esta mañana acompañada de Raquel Arias, concursante de Supervivientes 2023 y representada de Agustín Etienne. Le acompañaba al despacho y en Así es la vida Beatriz Trapote había hablado con ella. A ver, se mueven por un mundo, Bertín, Jesulín, la familia, que en principio había amistad. Ayer Beatriz Trapote se puso del lado de esta chica y no dejó nada bien a Bertín. Y luego me sorprende que la cadena en la que está trabajando Bertín pues de repente fichen a esta chica. Es verdad, bueno, está también el papel de Agustín Etienne, él es representante, se ha mezclado un poco este mundo, a Olga Moreno de por medio y bueno, pues yo creo que va a haber ahora una corriente muy a favor de la chica. Yo para mí esto no es un Barça-Real Madrid, creo que cada uno se le van a ver sus errores y también sus aciertos, pero como digo, la intervención de esta chica en televisión un día después de la exclusiva pues da que pensar, da que pensar y desde luego yo creo que aunque se le quiera blanquear mucho la imagen a esta chica, lo digo porque me imagino que va a ser así el tono de la entrevista o de la participación me da que Bertín de cara a la opinión pública va a salir no escaldado precisamente sino como diciendo, dando la razón a lo que ayer decían que él negó, que se habló de cacería, que se habló de trampas y que tenía un cabreo ayer muy grande Bertín. Pues a ver si esa teoría va a ser verdad. En fin, hasta aquí el asunto. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.